Pero hemos constatado que no ha habido ninguna novedad desde la última reunión, que los acuerdos que en principio había sobre el pacto anticorrupción aún no se han concretado en una firma del documento y por lo tanto estamos en una situación parecida a la de la última vez y por lo tanto el voto de Ciudadanos el día de mañana seguirá siendo no, igual que en la última sesión del Parlamento.